Este viernes 14 de diciembre del año 2012, déjeme comentarle algo, algo bonito, también hay información digna de darse a conocer para valorarla y entrar en este ambiente sentimental y festivo del cual varios de nosotros nos contagiamos al finalizar el año. Fíjense que ocurrió algo bonito, en Tacámbaro, en el Cerezo de Tacámbaro, se pretendió fortalecer el núcleo familiar, la relación entre internos, una relación afectiva que existía entre internos y hubo una unión nupcial que se llevó a cabo, se permitió a personas que se casaran. En esta ocasión se permitió que al interior del Cerezo de Tacámbaro unieran sus vidas David Barrera y Aniceta Escobar Padilla. A sus 59 años de edad, fíjese, se casaron después de año y medio de relación, ¿sabe usted dónde se conocieron estos internos ahí en Tacámbaro? Trabajaban en el área de cocina, trabajaban en el área de cocina, se conocieron, ahora sí que como se dice, se hallaron y se casaron. Esto responde a los afectos religiosos de la vida interna de los reos, dijo el director del reclusorio José Luis Montesinos Franco, quien señaló que estas acciones son parte del proceso que beneficia en gran medida a los internos e internas de los diversos penales de la entidad, ya que el apoyo incondicional de autoridades y de seres queridos permite un óptimo progreso en la readaptación. Por ello, el funcionario destacó que en la presente administración, en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, se han efectuado dos bodas por lo civil y dos bodas por la iglesia, mientras que en la pasada dirección, en tres años, solamente se efectuaron cuatro matrimonios civiles y dos a través de la unión de la iglesia católica. En compañía de sus familiares y amigos, la pareja David y Aniceta, recibió la bendición de Dios que se las entregó el padre Leóncio Tapia Cruz, quien en su homilía les manifestó que la base sólida del sacramento del matrimonio es el amor, basado en la capacidad de reconciliarse y de superar toda dificultad que se le presente. Comprometidos en la fe católica, en la fe de Cristo, la fe de David y Aniceta, los dos se dieron el sí, teniendo como testigos a la titular del Instituto Municipal de la Mujer Tacambarense, Cecilia Álvarez Ramo, quien también fuera medrina de vestido, tocado, ramos, zapatos, arras, anillo y lazo, o sea, de todo lo de la novia. El sistema DIF municipal de Tacámbaro apadrinó a los esposos con el pastel y la oficialía mayor del ayuntamiento vistió al novio. Esto es lo bonito, ocurrió en Tacámbaro, creo que muchos de nosotros preferimos, en lugar de escuchar que encontraron un túnel de cinco metros de profundidad en el penal de Uruapan, preferimos escuchar esto, dos personas que a pesar de la adversidad, dos personas que a pesar de muchísimas cosas que pueden ocurrir a través de la vida, sobre todo cuando se está purgando una condena por alguna falta que se cometió, unen sus vidas, eso es bonito. Y se lo estamos presentando a través de las dos frecuencias de radio tormenta del 1600 de amplitud modulada y del 100.1 de frecuencia modulada.